La Marina de Guerra del Perú cumplió una tarea valiosa tras los embates del fenómeno del Niño Costero. El tratado de la ayuda humanitaria hasta las zonas más afectadas y el apoyo en tareas de rescate fueron reconocidas por las autoridades ediles. Especialmente en los momentos más difíciles contribuyeron a aliviar ese tremendo problema que hemos tenido con el fenómeno natural. Y así como hemos hecho ya con el comando de la Fuerza Aérea, estamos actualmente con el comando de la Mariana. No teníamos vía terrestre, no podían llegar los productos, el apoyo humanitario a nuestra ciudad para poder llegar a nuestros conciudadanos. Todo el equipamiento técnico y recurso humano de la Marina de Guerra del Perú se desplegó por todo el territorio patrio para garantizar la seguridad de los miles de damnificados. Todo el personal de la Marina al servicio del país, en particular en Salaberry, a raíz de las interrupciones de las vías terrestres, vinieron nuestros buques, vinieron dos fragatas misileras, una patrullera oceánica, un buque de desembarco que trasladaron el material necesario, sea de ayuda humanitaria directa o sea de apoyo a la reconstrucción como las tuberías que hemos tenido oportunidad de ver. En ceremonia pública, autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Trujillo otorgaron la medalla de la ciudad y diploma de honor a los representantes de la institución naval. Este mismo reconocimiento también se le concedió a la Policía Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea Peruana. Gracias.